Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jorge Iván Arduño, coordinador de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y en esta ocasión, en entrevistas con personalidades de la industria editorial, industria gráfica y también de la celulosa y el papel, voy a entrevistar y tengo el gusto y le agradezco al licenciado Roberto Vélez Medina, quien es el presidente y fundador del Grupo Interesport, agencia aduanal. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, mi querido Jorge. A tus órdenes y agradeciéndote, como siempre, la oportunidad que nos haces en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes también por brindarnos la oportunidad de estar y te agradezco mucho, Roberto. Grupo Interesport, ¿cómo inicia y también cuáles son las líneas de negocio que tiene el Grupo Interesport para que todos aquellos que no conozcamos a fondo, no conozcan a fondo la empresa, podamos conocerlos? Interesport es una empresa nueva. Con mi trayectoria dentro de la Administración General de Aduanas durante casi 16 años, me vi en la necesidad de estar auditando a empresas de comercio exterior, pero sobre todo a la industria gráfica. Posteriormente me di cuenta que había muchos huecos que estaban a la deriva y pues me faculté para crear mi propia empresa y salirme de aduanas directamente y fundo Interesport, lo primero que quise fue especializarme en artes gráficas, en la industria gráfica. Ya llevo como empresario 12 años. Es una empresa que día a día creamos algo muy especializado para la industria gráfica. Me emociona mucho estar, por ejemplo, con estas entrevistas porque conocemos más, nos acercamos más a la industria gráfica, Interesport, año con año estamos con los editores, con las imprentas, vamos a las expos directamente a Drupal, estamos en Expográfica, Interesport pertenece a Nidigraf, y así entre otras uniones importantes, Jorge. En la actualidad, ya tras 12 años de haber fundado Interesport, ¿cómo ha visto estos 12 años de camino? Obviamente el crecimiento, pero ¿cómo percibe a la industria gráfica, la industria editorial y sobre todo Interesport? ¿Qué otras soluciones o qué soluciones han implementado para todos sus clientes? Importar una máquina, importar un insumo, importar un consumible, una refacción. Bueno, me topo con una empresa que es pequeña, por decirlo así, una imprenta pequeña, así como una imprenta o una planta de un cliente grande, me topo con que siempre padecen lo mismo, el tiempo, el tiempo, es muy importante. El costo, el costo, y todo mundo te ofrece el servicio, ¿no? Pero nadie te lleva de la mano hablando el idioma editorial o de impresión. Y pues bueno, cuando fundamos Interesport, lo primero que se me vino en mente es acercarme más al impresor, sus necesidades. Iniciamos como empresa familiar. Y pues bueno, ahorita ya nos hemos expandido en estos años en Estados Unidos. Existe Interesport USA. Tenemos bodegas en Laredo. Tenemos oficinas en Laredo. Tenemos oficinas en Manzanillo. Tenemos oficinas en Veracruz. Y obvio, aquí en el Distrito Federal. Y querido Jorge, encantado de que día con día, pues queremos acercarnos más a la industria, pero para una capacitación, para ver dónde podemos apoyar, ¿no? Pero pues aquí estamos, Jorge. Esa parte es como muy importante que menciona. Y por supuesto, llevar o estar con un socio, un partnership como ustedes, es importante porque si bien los tiempos al final del día se traducen también en dinero y el dinero obviamente es lo que en toda la línea de negocio hay que cuidarlo, pues obviamente entendemos que cualquier impresor, sobre todo editor, que necesite y requiera los servicios de Interesport, pues están ustedes. Y más con el tema de ambiente, algo que no podemos dejar de lado, la pandemia. 2020 fue un año atípico y que obviamente no ha terminado la situación, pero debemos de reactivar a la industria. ¿Cómo sortearon el 2020? ¿Cómo fue la situación para Interesport y también para el sector de la industria gráfica, editorial y cómo estamos en la actualidad? Afortunadamente, Interesport, ya teníamos contratos establecidos, pero los compromisos son los mismos porque pues todo mundo se fue a home office. Las instituciones gubernamentales, tanto de Estados Unidos como en México, bueno, en todas partes del mundo, cerraron. Entonces, imagínate importar 71 camiones por día por los proyectos que teníamos. No había visas, no había choferes, todo mundo quería sus productos de alimentación y los productos que nosotros importamos en esta industria, que es el papel, por ejemplo. No se le estaba dando la importancia como un producto de primera necesidad, ¿no? Afortunadamente, Interesport, no hemos dejado de descansar, seguimos trabajando con esa responsabilidad de sana distancia y estas cosas, ¿no? Pero sí, sí, padecimos crisis económicas, no. Pero sí padecimos situaciones difíciles al importar de Laredo, Texas a México. Muy difícil, pero afortunadamente cumplimos. Cumplimos con las alianzas que tiene Interesport con otras patentes, como dices tú, con otros socios, partners, y pudimos afrontarlo y salimos con mucho éxito. Afortunadamente, yo creo que varios de mis clientes, que solamente son artes gráficas, lo saben que les estoy diciendo la verdad y tratamos Interesport de no tener demasiados clientes, no porque no podamos, sino porque ya estamos en una situación en que tenemos que dar ese servicio que se requiere, ¿no? Puntual, 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 y el costo, y el costo, y el costo, y la tecnología, la tecnología crear, crear algo nuevo que mi cliente pueda decir, ¿dónde está mi embarque? a qué hora va a llegar, tuve un accidente mi trailer, yo necesito 8, 12, 15, 16 trailers, sí los puedo conseguir, sí va a llegar en tiempo y forma. Todo esto, pues, tiene que suceder, porque en la pandemia, si te das cuenta, no hay contenedores. En la pandemia, ahorita tenemos una crisis de que, estoy saliendo un poquito de contexto, pero es lo mismo, los fletes se disparan hasta 7.1 veces más, todo eso nos pega en la actualidad, ahorita estamos en ese punto. Un flete de, no sé, China, Estados Unidos, China, México, estamos hablando de 3.000 dólares, se sube a 7, a 9.000 dólares el flete, el contenedor, ¿no? Entonces, claro que le pega a la industria gráfica, ¿no? Porque sube la tinta, sube el flete, sube los gastos de terceros, y obvio, los honorarios de la gente aduanal no suben, ¿verdad? Pues, todo debemos de apoyarlo, ¿no? Entonces, ahí fue donde estoy creando, donde estoy creando la capacitación para la industria gráfica en el comercio exterior. Y de ahí, a contadores, para hablar que estén bien en su salud fiscal, porque no nada más traer la mercancía es lo más importante para mí, empresario de la industria gráfica, ¿no? Sino también ver las bases legales, que esté bien importado legalmente mi producto, que no después vaya a salir un problema de que no está bien importado, no pagaron los impuestos, sino que en verdad tengan esa seguridad. Un ejemplo también te puedo comentar que tenemos que estar día a día con los cambios fiscales, ¿no? Y ahora con el gobierno que actualmente vivimos, ¿no? Añádele la pandemia y todo esto. Siento que nuestra industria, ya la siento mía, ya la siento mía, siento que necesitamos esa unión, que la verdad los felicito, que están haciendo y que me hacen partícipe, Jorge. Precisamente, obviamente es importante conocer toda esta referencia que hace para precisamente, pues, como clientes sepan todo lo que hay detrás y todo el respaldo en el cual, pues, en InterSport encontramos. Pero hubo dos palabras que mencionó, alianza, unión, y precisamente en este último cuatrimestre del año, de 2021, encontramos una unión y una alianza de cuatro organismos, la Unión Wilmack, el Club de Editores, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la Asociación Nacional del Libro, los cuales están llevando a cabo una serie de eventos de diferentes perfiles, pero todos enfocados a la industria gráfica, con los papeleros y también con toda la industria editorial. ¿Cuál es la importancia para InterSport estar, participar en ellos y también tener presencia de marca? La importancia para ustedes, ¿en qué radica? Lo más importante en ese punto para InterSport es que aportemos, pero aportemos de dos formas ordenadas. Una, la base fiscal. Esa base fiscal, ¿de qué forma? Capacitando con tecnología que te comentaba y capacitando físicamente, porque yo creo que vía Zoom es importante, pero también las preguntas que todo el mundo tenemos, como siempre hemos estado acostumbrados, afortunadamente a nuestros clientes lo hacemos de una forma gratuita, lo hacemos para contadores, lo hacemos para gerentes de importaciones y lo hacemos para SEO, ¿no? Es importante porque si te das cuenta, todo el papel, casi la mayoría es importado. Las máquinas ni se diga, ¿no? Una máquina Heidelberg, una máquina QBA, una Komori, pues no valen dos pesos, ¿no? ¿Y cómo traerla? Entonces, nosotros aportamos esa experiencia y mis clientes, digo, son muy conocidos en México, pero no por eso no dejo de apoyar a las empresas que inician, las empresas pequeñas en esa consultoría, ¿no? Porque me hacen infinidad de preguntas. Roberto, puedo traer una máquina Komori, ¿no? O Heidelberg, pero ¿qué crees? No tengo padrón de importadores, ¿no? Y ahí es donde, donde, no como agente donal, sino más a otro nivel, apoyarlo de la mano. y creo que así nos hemos ganado el lugar que tenemos, el respeto que hemos ganado y con los insumos que ahora es el papel, que es nuevo, digo, nuevo para mí porque llevo seis años metiéndome en el papel y creo que me enamoré, ¿no? Me volví a enamorar de esta industria porque todo urge, todo urge, pero fíjate que antes de hacer un pedido y eso le recomiendo, o ese mensaje me gustaría darles, que antes de hacer una compra primero revisen sus costos, sus costos, revisen sus tiempos y revisen que en verdad su agente aduanal sepa importar esos productos porque al final el tiempo y los costos nos van a pegar demasiado, perdón que repita yo mucho esto, pero imagínate no salen trece contenedores que te gustan, el buque tres, cuatro días todo te hace un efecto dominó en problemas, ¿no? Todo eso se tiene que planear con anticipación, tiene que ser un proyecto, yo siempre digo, este, con bisturí, con bisturí y por eso empresas grandes y mis amigos como grupo Spinoza este día, año con año invento, creo, un sistema diferente, 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 competir con uno mismo, ¿no? Claro. Y afortunadamente nos ha dado nos ha dado un un éxito maravilloso porque sin la tecnología, Jorge, pues estamos perdidos, ¿no? Y los demás agentes saudanales todavía están en años, pues, pues, de verdad que no promueven su tecnología, ¿no? Interexport mucho, 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 mucho en eso. Sí. Y precisamente, obviamente, toda esta parte de innovación, tecnología y de ser un socio estratégico lo encontramos en Interexport. Si pudiéramos aprovechar este espacio para enviarle un mensaje a todas las familias de la industria gráfica, ¿qué mensaje les diría de cara a finalizar el 2021 y obviamente para un 2022 y lo que se avizora? Un mensaje a la industria gráfica, pero sobre todo a las familias. ¿Qué les diría? Bueno, les diría que se arriesguen al comercio exterior, que se dejen orientar por un especialista. no nada más existe Interexport, hay firmas muy prestigiadas también, pero sí que se asesoren y que se arriesguen más, porque en realidad no es difícil, no es difícil. Para aquellas empresas pequeñas, para aquellas empresas que tienen todas esas ganas, todo ese apoyo, todas esas cosas de crecer, se puede, se puede. y aquellas empresas grandes, yo les mandaría el mensaje que revisen mucho, mucho su salud fiscal y los costos. Es algo que no, no me deja mentirles que si la logística se sale de contexto, no creces, te estancas, ¿no? Por ahí escuchaba de que ganan ustedes licitaciones, contratos con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con un incumplimiento, imagínate la pérdida que tendrías, ¿no? Este, por eso Interexport, pues, también el mensaje que les digo que se acerquen a nuestras plataformas, a nuestras páginas, a nuestros videos, con el teléfono, con toda confianza, pueden hacerme las preguntas que guste, podemos acercarnos a sus empresas, a capacitarlos, no necesariamente tenemos que tener una importación para poderlos capacitar, al contrario, pues, yo creo que ese mensaje les daría Jorge. Por ejemplo, si yo fuera un cliente o alguien de la industria gráfica o editorial que estuviera interesado en poder contactarlos, poder formar parte de la cartera de clientes de ustedes, ¿cuál sería el mejor método para poderlos contactar? ¿Cuál es su página web, redes sociales, algún correo electrónico, teléfono? ¿Cómo los podemos contactar? Directamente es muy sencillo, por nuestra página y de nuestra página te va guiando todos los pasos a seguir, ¿no? Inclusive en nuestra página puedes cotizar, en nuestra página puedes hacer preguntas, infinidad de cosas, en nuestra página es www.interexport.mx Perfecto, entonces de esa manera podemos contactarlos, ya escucharon interexport.mx y ahí encontraremos todos los datos. ¿Algún mensaje que quiera enviar antes de finalizar esta entrevista? Pues el mensaje que les agradezco que me permitan, voy a aprovechar que me permitan estar de otra forma ya directa con ustedes, he importado todas las máquinas, todas las marcas, y ahora pues acercarme más a ustedes, pues imagínate la emoción, de verdad a mí me apasiona mi trabajo, me apasiona, y la emoción de estar más cerca con ustedes, de que inclusive pertenecemos a la unión de litógrafos, pertenecemos al club de editores, pertenecemos a Nidigraf, a Canagraf, hemos capacitado, hemos estado en China Print, en todas las expográficas estamos, vamos a estar en la próxima expográfica, tanto como con proveedores que es a Nidigraf, trato de acercarme como amigo, como socio, pero siempre les respeto sus agentes aduanales, siempre, y en la parte de los impresores, pues precisamente para eso voy a expográfica, para que conozcan a su agencia aduanal, no como otras que se esconden, es más, luego ni conocen a su agente aduanal, y de verdad se acercan y te hacen preguntas tan sencillas que para ellos se les complica, como una auditoría aduanal, no sé, como un procedimiento, un PAMA, que son cosas más difíciles, o por ejemplo, oye Roberto, tengo meses que no saco mi máquina, o Roberto, ¿cómo le hago para traerme más económico el papel? Y todo es con estrategias. Así es, pues le agradezco mucho este tiempo, este espacio, invitamos a todas aquellas personas que estén viendo esta entrevista a que se acerquen, a que conozcan todos los servicios de Grupo Interexport, agencia aduanal, todas las soluciones, y como bien dices Roberto, pues acercarse, preguntar, conocer, y al final del día son socios estratégicos y poderlos tener al lado de uno de la industria gráfica. Te agradezco mucho, Roberto Vélez, licenciado en comercio exterior y maestro en auditorías fiscales, presidente y fundador del Grupo Interexport, agencia aduanal. Mi nombre es Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Esto fue charlas y entrevistas con personalidades de la industria editorial, gráfica y papelera. Gracias Roberto, hasta la próxima. Gracias, bye.